Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Hoy quiero compartirte una estrategia que puedes utilizar en gráficos diarios, o mejor dicho, es para gráficos diarios y utiliza como indicador principal el FIOMACHI. Y un segundo que más adelante te voy a comentar. Entonces, a ver, normalmente los traders llevan una operativa intradiaria, es decir, abren posiciones y las cierran dentro de la misma jornada. Pero la mayoría de los traders no tienen la paciencia suficiente para operar con gráficos de un día, me incluyo, porque eso significaría esperar demasiado tiempo para entrar en el mercado, días, incluso semanas, y la posición, una vez se ha entrado al mercado, quedaría abierta la mayoría de las veces por muchos días. Pero también es cierto que hay muchas personas que este tipo de trading, que se realiza en forma más pausada, les gusta y les conviene, ya sea porque tienen un trabajo principal que les demanda la mayor cantidad de tiempo, y para ellos es conveniente mirar un gráfico solo una vez en el día, y con eso es suficiente, pues, para llevar a cabo sus operaciones. Así que para este tipo de personas que prefieren operar en gráficos diarios, va esta estrategia que la puedes usar en cualquier tipo de monedas o índices, que es, bueno, ya sabes que es en gráficos diarios, y va a utilizar, aparte del indicador de retrocesos de Fibonacci, un segundo indicador que es el estocástico, y a este estocástico, perdón, se le va a hacer una pequeña variación. Ya más adelantico te lo mostraré. Entonces, sea como fuere, operar con gráficos de un día nos ayuda a identificar cuál es la tendencia principal que tiene un par de divisas, ya que esto no es posible ver en gráficos de menor tiempo. Como por ejemplo, el gráfico que estás viendo en pantalla es una captura del euro dólar, es un gráfico diario, y se puede observar que tuvo un movimiento muy lateral, o sea, el movimiento fue por mucho tiempo entre dos puntos, un alto y un bajo, y bueno, no digo que en esta etapa no se pueda hacer operaciones, claro que sí, pero lo que quiero que identifiques es que después de este lateral, el precio empezó a moverse en una tendencia alcista, y lleva muchos meses manejándose en esa tendencia alcista, y esa es la tendencia principal en este par de divisas, en la cual nos tenemos que concentrar para empezar a operar solo en operaciones en largo. Esto que estamos viendo en este gráfico, pues es difícil hacerlo en periodos más cortos, o sea, no se visualiza de forma tan clara como sí lo podemos ver en un gráfico de un día. Entonces, lo que buscamos ahora son oportunidades para empezar a entrar a favor de la tendencia principal, y debemos tener en cuenta que así, operando de esta forma, vamos a hacerlo muy pocas veces, pero vamos a tener la certeza de que el efecto positivo de esta forma de operar, es que vamos a ganar un tramo muy grande, y la ganancia va a ser muy significativa. Vamos a entrar menos veces al mercado, pero cuando lo hagamos, vamos a ganar buena cantidad de dinero en los tramos también largos que hace durante varios días el mercado. Entonces, para ello nos vamos a ayudar de herramientas, que son las líneas de retroceso de Fibonacci y el indicador estocástico. El estocástico en este caso tiene una configuración de 5-3-3. Trazamos la línea de Fibonacci, por ejemplo, en este recorrido alcista que hizo el precio, y el estocástico nos ayuda a identificar en qué momento entramos. Cuando en este tramo la tendencia es alcista, vamos a buscar un estadio del indicador que nos muestre sobreventa. En esa oportunidad de sobreventa, que es este punto específico que coincide con un retroceso al 50% de Fibonacci, en ese momento es donde vamos a realizar nuestra entrada en compra. El stop lo colocamos en la última línea, puede ser, del retroceso de Fibonacci. Y la salida, pues la podemos buscar en este alto más alto que ha hecho el precio, o según como veamos el movimiento que esté haciendo el mercado en ese determinado momento, pues pensamos en simplemente mover el stop hacia unos pips por debajo de esa altura, por si el mercado decide ir mucho más arriba. Bien, ahora te voy a mostrar un ejemplo desde la plataforma de MetaTrader en vivo, para que puedas mirar cómo se ejecuta esta estrategia. El gráfico que están viendo ustedes en pantalla corresponde al euro contra la libra. Esta es una cuenta demo, como puedes darte cuenta, simplemente es para mostrarte cómo se comportan estos indicadores en la plataforma de MetaTrader. Esta es una cuenta demo que incluso tengo una operación abierta ya desde hace días en el euro dólar, con una ganancia de 205.91. Bueno, pero bueno, ese no es el caso, el punto es que quiero mostrarte en este tramo alcista, que muestra el gráfico que ha tenido este par de divisas, un comportamiento en los últimos meses alcista. Ya he colocado el estocástico, eso, bueno, todos los que manejan MetaTrader saben que bajar el estocástico es muy fácil, simplemente de los indicadores, aquí está, estocástico, oscilador. Como ya lo tengo, pues no voy a darle clic en este momento, pero lo que sí voy a dar clic es acá, para que tú veas la configuración. En el porcentaje K5 es el valor, y los otros lo dejamos tal cual viene por defecto, que es 3 y 3. Por defecto, normalmente aquí viene el número 14, pero tú lo vas a cambiar al número 5, porque es la configuración que mejor funciona para esta estrategia. Bien, una vez hecho esto, cuando vemos esta tendencia alcista, y vemos que acá empieza a retroceder, que aquí se empieza a formar un común lateral, y después hace retrocesos más amplios, vamos a tomar el Fibonacci, y ver hasta dónde retrocede el precio. En esta zona, que la voy a marcar por acá, vemos que hay una sobreventa, que coincide con este toque al 38% de Fibonacci, y que nos da una excelente señal para entrar en compras, podemos colocar el stop en esta línea del 50, por si de pronto el precio decide ir un poco más abajo de la línea del 38%, para luego encaminar su proceso alcista. El target podría estar en este punto más alto que ha hecho el precio en este momento, que es donde nos da la mayor seguridad de que va a llegar. En algunas circunstancias, podemos simplemente ir monitoreando si el precio nos puede dar oportunidades de seguir subiendo. Bueno, en este caso, vamos a señalar que por aquí hicimos la entrada. Vamos a dibujar a este punto como nuestro stop. Vamos a poner la roja para identificar que es como nuestra salida. Y este punto va a ser... Esta será nuestra salida por stop, y esta será nuestra salida por target. La relación riesgo-beneficio, podemos darnos cuenta que si perdemos, perdemos 106, y si ganamos, ganamos 401. Es una excelente relación riesgo-beneficio. Y como podemos darnos cuenta, el precio casi llegó a la meta, pero, bueno, en este punto sí, seguramente, ya habremos asegurado parte de ganancias, habremos subido un poco el stop, de pronto, por debajo de este bajo que hizo acá el precio. Y, el precio no tocó nuestro target, pero, si tocó nuestro stop, de todas formas, nos llevamos una pequeña ganancia. Estas son habilidades del trader, ya, cada persona va mirando, de acuerdo a su conocimiento que tenga, sobre patrones de vela, o, pues, el riesgo que quiera asumir, son habilidades que va adquiriendo, con el paso del tiempo. En este caso, si fue un poco más conservador, pues, igual hubiese salido de esa entrada, con ganancias. Así es que, en esencia, esta es la estrategia, que te permite operar, en periodos más largos, mirando, tu gráfico, únicamente, una vez en el día, bien sea en la noche, en la mañana, en el horario que tú quieras. Y, bueno, como te digo, todo esto son, los manejos, que cada trader, le dé a sus operaciones. Yo lo que quería mostrarte, es cómo funciona esta estrategia, que, resumiendo, es buscar tendencias, cuando ves que el precio, se empieza a enrangar, y mostrar ciertos retrocesos, pues, dibujar unas líneas, de retroceso de Fibonacci, y mirar hacia dónde, hace estos retrocesos. Y cuando coincida, con una sobre compra, o sobre venta, dependiendo de si estás en compra, o en venta, puedes empezar a buscar, tus entradas. En este caso, como es compra, como es una operación, como es una tendencia en largo, lo que buscamos, son sobre ventas, para buscar nuestras entradas, que coincida, con un punto importante, de retrocesos, de Fibonacci. En principio, te diría yo, además, que buscaras retrocesos, al 38, 50 o 61, porque el 23, me parece que, hay muchas veces, que resulta ser engañoso, entonces, como para mayor seguridad, buscaría, los retrocesos, en el 38. ¿Qué quiero decirte yo, con esto? Que si, un retroceso, por ejemplo, acá, vamos a ver acá, acá, tenemos una sobre venta, pero el retroceso, aquí, llega como a 23%, en este momento, no considero, una buena oportunidad, para entrar, porque ha hecho, un retroceso muy corto, sin embargo, mira que, te hubiese dado ganancias, pero para mayor seguridad, yo prefiero, que los retrocesos, lleguen al 38%, en este caso, por ejemplo, mira que llegó al, al 38, se fue, un poquito más abajo, sin tocar esta línea, que recuerda, nosotros, colocamos el stop, es debajo de la línea, de la otra línea, de la línea de retroceso, debajo o encima, incluso aquí, en esta entrada, si colocamos acá, el stop, mira que el precio, alcanzó a subir, hubieses podido, asegurar parte, de la ganancia, y cuando el precio, por fin retrocede, y toca esta línea, pues, tú ya estarás fuera del mercado, pero con una pequeña ganancia, en fin, yo espero que esta estrategia, te haya gustado, que haya sido clara para ti, recuerda siempre, hacer pruebas en cuentas demo, no entres de una, a operar en tu cuenta real, porque, recuerda que, hay muchos riesgos, operar en los mercados financieros, conlleva riesgos muy altos, que incluso, puedes perder todo el capital que tienes, por hoy los dejo, espero que todos tengan, un excelente resto de día, y hasta una nueva oportunidad, bye bye,